Oye, ¿no te pasa que en cuanto cae la primer gota de lluvia solo piensas en pan? Te voy a enseñar a hacer los bollitos de zanahoria que son los favoritos de mi familia. Primero me gusta cernir todos los ingredientes secos, empezando por la harina, la canela, el azúcar, el bicarbonato, polvo para hornear. ¿Y qué es lo que sigue? Vamos a mezclar todos los ingredientes húmedos. La piña, esta puede ser opcional, la zanahoria, la nuez, la vainilla, la taza de aceite oleico por favor y los 4 huevitos. Y ya que tienes todo, ahora sí vamos a batir. Ahora sí vamos a mezclar poco a poco la harina con esta mezcla húmeda. Esta palita. Ahora sí vamos a rellenarlos con 2 cucharadas. Mientras están cocinando los bollitos, aprovecha ese tiempo y vamos preparando el betún. Ya que están fríos los bollitos, decóralos con el betún y le pones nuez picada. Y ahora sí, tómales una foto porque no van a durar vivos en tu casa ni un solo día. ¿A poco no?